¡Suscríbete al canal! Hola a todos los televidentes, muy encantado de estar nuevamente acá en este martes para hablar de finanzas. Este tema tan importante de la prima porque muchas personas esperan este momento para aprovechar la prima, para utilizarla bien, así que vamos a estar hablando acerca de ello. Claro que sí, Juan. Ya a ti te pagaron las primas. Bueno, yo soy emprendedor, soy mi propio jefe, Estefanía, y bueno, yo también me pago ahí mi prima, sí, sí. Y tú también como los televidentes, pues te pregunto, Juan, ¿tú la vas a aprovechar para invertir o vas a pagar deudas que debes, que tienes que pagar? Bueno, voy a aprovechar para pagar deudas, te confieso, Estefanía y a todos los televidentes, porque este año ha subido mucho las tasas de interés y es mejor salir de todas esas deudas. En mi caso, pero hay también otros casos donde también es válido invertir, así que vamos a revisar ahí qué es lo que más nos conviene a todos. Exacto, Juan. Entonces, eso es lo que vamos a empezar el programa el día de hoy con eso. Si es mejor pagar las deudas que uno debe o mejor aprovecho con mis primas e invierto. ¿Qué es lo mejor, Juan? Bueno, eso depende de cada caso. Hay algo que se llama costo-beneficio, la relación costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que más me beneficia y qué es lo que más cuesta? Si el televidente que nos está viendo en este momento es una persona que de pronto tiene muchas deudas en este momento con tarjetas de crédito, con créditos hipotecarios, con crédito de vehículo. Si de pronto está pagando, no sé, su universidad porque ha tomado un crédito, por ejemplo, con el ICTEX. Lo más conveniente en este momento es empezar a pagar esas deudas porque este año las tasas de interés han subido muchísimo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen tasas de interés en este momento del 40% cuando hace un año o dos años estaban sobre el 25%. Entonces, imagínense que son tasas que se han doblado casi en su cifra. Así que si tienes muchas deudas en este momento, lo más recomendable es empezar a salir de todas esas deudas. Si eres una persona juiciosa y no estás tan endeudada o tienes la suerte de que en este momento no te cogió ese tren del endeudamiento con estas tasas tan altas, lo recomendable es aprovechar para comprar de pronto algo que necesites, de pronto un computador, un celular, cosas de pronto si vas a gastar o si te vas a ir de vacaciones, en cosas muy puntuales que no haces todos los meses, sino que de pronto haces una vez al año para comprar algo así si lo vas a gastar. Y si vas a invertir, que es la otra opción, que es una opción muy buena y muy recomendable, lo que puedes hacer es empezar a mirar qué opciones de inversión hay en el mercado. Hoy en día hay aplicaciones digitales por internet donde nosotros podemos empezar a invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, en acciones en el exterior. Hay muchas opciones hoy en día que podemos hacer, que no tenemos que tener mucho dinero y podemos empezar a invertir con poquito dinero y empezar a tener rentabilidades y ganancias. Bueno, Juan, ¿y cómo sé qué opción es mejor? Bueno, ya sabemos que depende de cada persona, pues si tiene deudas, lo primero y lo primordial sería que pague sus deudas o si es una persona juiciosa, como tú lo mencionaste, invertir. Pero ¿cómo los televidentes saben cuál es la mejor opción que deben de hacer? Bueno, Estefanía, imagínate que a nosotros nos llegan en nuestros extractos las tasas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, de los créditos que tenemos y lo que debemos hacer primeramente es revisar esas tasas. ¿En qué monto están esas tasas? Si esas tasas están altas, lo más recomendable es invertir, porque también se puede dar el caso de que una persona también tenga deudas, pero sean deudas bajitas o que tenga una tasa bajita, porque hay personas que se han endeudado de pronto hace unos años y tienen una tasa baja, por ejemplo, del 15%, del 18% y de pronto hay una oportunidad de inversión, por ejemplo, del 25%. Entonces, lo que uno tiene que revisar primeramente son sus extractos, tanto de sus créditos como de esos posibles productos de inversión. En los productos de inversión hay una ficha técnica que te dice la rentabilidad esperada. Esta rentabilidad puede ser del 20, del 18. Hoy en día hay CDTs que tienen el 14% de rentabilidad efectivo anual. O con esta palabra efectivo anual, porque todas las tasas, tanto en los extractos de los créditos como en esos productos de inversión, tienen que estar expresados en esta tasa efectivo anual para que la puedan comparar. Y simplemente lo que vamos a hacer es una comparación. Si yo tengo un crédito, por ejemplo, con un 40% de tasa efectivo anual y tengo un producto de inversión que me da el 23% de efectivo anual, obviamente pesa más el crédito porque es un valor más alto, entonces es mejor pagar la deuda y posteriormente cuando salga de esa deuda invertir. Si es el caso contrario, que tengo, por ejemplo, una deuda de un crédito hipotecario que lo tomé hace muchos años y está en el 18% efectivo anual y tengo una oportunidad de invertir al 25% efectivo anual primero, podría invertir en este momento, aprovechar esa oportunidad de inversión y tener una rentabilidad y con eso empezar también a pagar mi deuda. Entonces va a depender de hacer una revisión de nuestras deudas, revisar la tasa en los extractos de esas deudas y mirar los productos de inversión para ver qué tasas tienen. Ok, Juan, ahora que hablamos de la inversión me surgió una duda. ¿En qué hoy en día es algo que me genere rentabilidad para yo poder hacer una inversión? ¿Cómo qué cosas? No sé, un carro, por ejemplo, escuché una vez una persona que puede tener un carro y hacer un driver, hacer Uber o comprar un terreno o una casa que esté en, no sé, ¿cómo se dice? Sí, en planos para que se valorice. Exactamente, no sé, obtener un negocio, una panadería, no sé, cuéntanos, ¿qué inversiones pueden generarle rentabilidad a las personas que con esa inversión que hagan puedan tener más dinero? Bueno, Estefanía, hay varias opciones que nosotros podemos hacer. Hay dos formas muy claras de empezar a invertir. Una es lo que tú decías, mirar, por ejemplo, el tema de un negocio, es una de las mejores inversiones. Ahí, pues, pones capital, pones recursos y eso te genera una rentabilidad. Lo que hablaba del in-driver o de la inversión inmobiliaria, estas inversiones son muy buenas. Sin embargo, también requieren, por ejemplo, en el tema del negocio, ocupar mucho tiempo, también ocupar mucho dinero, ocupar otras personas. Y también hay una segunda alternativa de inversión, que son estas aplicaciones o estas plataformas online que hoy en día están. Por ejemplo, aquí en Colombia hay varias que están avaladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir, que tienen un respaldo legal. Hay aplicaciones como Tiva, como Trip, como Trip, perdón, Tiva y AirTM. Estas son apps donde tú puedes empezar a invertir en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, en acciones de empresas de Estados Unidos, en dólares, por ejemplo, digitales. Puedes comprar dólares digitales ahí, en este momento que el dólar está a una tasa baja, puede ser una excelente oportunidad de inversión también. Así que a través de estas plataformas son una opción fácil y económica de empezar a invertir de una manera mucho más, digamos, tecnológica. En este momento que tenemos la posibilidad, porque hace unos años era muy difícil invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Valores, porque tenías que tener mucho capital. Hoy en día, con valores tan bajos como desde 100 mil pesos, 50 mil pesos, inclusive, puedes empezar a invertir en estas plataformas, acceder a las bolsas de valores del mundo y tener rentabilidades. También existe la otra manera, que es la manera más tradicional de invertir en bienes raíces. Podemos ir a una constructora, mirar un proyecto inmobiliario que esté sobre planos y esperar que se valorice en unos dos años. La inversión inmobiliaria es una de las mejores inversiones y durante esos dos años vamos a estar abonando mensualmente y vamos a tener una capitalización ahí, porque cuando nos entreguen ese inmueble va a valer mucho más del precio inicial que nosotros lo pactamos, es decir, que lo compramos y vamos a tener ahí una capitalización de nuestra inversión. Ok, Juan, quiero que ahorita te estaba escuchando, que estabas hablando acerca de las plataformas que se pueden invertir, pero tal vez hay muchas personas, no sé si has escuchado el término Uga Uga, como yo que soy Uga Uga y que no conocemos acerca de estas plataformas. Ya tú nos mencionaste cuáles son, pero a veces yo creo, por ejemplo, que me pueden robar por estas plataformas y me imagino que habrán muchos televidentes así como yo que tienen como que ese pensamiento. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar tú a ellos? Nos dijiste que tienen una, ¿qué tasa de confiabilidad tienen? Y todo eso, cuéntanos. Así es, Estefanía, y bueno, todos los televidentes. Lo más importante con estas plataformas es revisar si hay una entidad reguladora detrás que las vigila. En el caso de Colombia es la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas que le mencioné, como son TIVA, TRI y Airtem, están respaldadas por esta superintendencia que se encarga de revisar y avalar estas plataformas. Ahora, cuando uno hace el proceso de registro, a uno le piden una información personal, pues le piden sus datos, su cédula, su dirección, su teléfono. Son unos datos muy básicos, pero también que van a permitir validar que nuestra identidad, que somos una persona, digamos que nadie va a suplantar nuestra identidad. Es decir, tiene unos filtros la plataforma para que otras personas no suplanten nuestra identidad y podamos tener algún grado de seguridad. Obviamente, todo tiene algún grado de riesgo. Toda inversión siempre va a contemplar algún tipo de riesgo. Sin embargo, estas plataformas que le mencioné son confiables porque están respaldadas por la Superintendencia Financiera. Y en ese caso de que haya de pronto un problema, uno puede acudir ante esta entidad y hacer una reclamación. Entonces, lo más importante es mirar al momento de invertir en plataformas que haya una entidad financiera del gobierno, en este caso de Colombia, que respalda esa plataforma para que en caso de que haya un inconveniente, nosotros podamos acudir a ella y hacer un reclamo. Bueno, Juan, la semana pasada hablamos acerca de los dólares en Colombia. ¿Cómo podemos las personas que estamos aquí en Colombia, en Barranquilla, comprar dólares y también poder invertir en esto? Imagínate, Estefanía, que este es un momento muy bueno para empezar a comprar dólares porque el dólar, hablábamos la semana pasada que estaba en 4,150, se ha mantenido nivelado, está en 4,165. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esto? Porque es muy probable que en el futuro suba, que llegue a 4,800, a 5,000. Si compramos en este momento, nos vamos a ganar esa valorización. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer comprando dólares digitales en una plataforma que se llama AirTM. Hay otras plataformas también. Estos dólares digitales simplemente lo que uno hace es entrar en la plataforma, se registra, la plataforma hace uno un pago por PSE o una transferencia, y convierte la moneda local pesos a dólares digitales y ya uno va a tener sus dólares ahí. Ahora, si uno quiere tener los dólares, por ejemplo, en su casa, también puede ir a una casa de cambio, comprar los dólares en físico, pero obviamente aquí hay un componente también de riesgo porque vas a tener los dólares en físico. Entonces, debes asegurarte de guardarlos en un sitio que sea seguro, tener de pronto una caja fuerte, algo donde los puedas guardar y los tengas ahí asegurados. Entonces, esta es otra manera también de invertir en dólares. También existen plataformas en Estados Unidos. De hecho, acá en CTV hablamos en un programa acerca también de cómo abrir una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en dólares. Esto también lo podemos hacer y podríamos transferir a esa cuenta dólares y tener ahí ahorros en dólares. Y esta sería otra manera también de tener ahorros en dólares. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ese tema tan importante que hablamos ahora de lo de las primas, como lo mencioné en un principio, pues para todos los papitos que nos están viendo, que los jóvenes que están trabajando y recibieron sus primas ahora mismo. También está hablando con Juan, preguntándole, Juan, cuéntame, las primas en este mes pues tiene que haber una fecha que se pague y hablamos que a fin de mes, todavía si a usted no le ha pagado la prima, los televidentes pueden esperar hasta fin de mes, ¿verdad, Juan? Así es. Y ojo, que reclamen también porque de pronto algunos empleadores de pronto no saben o se les pasa. Entonces también estén pendientes de decirle necesito mi prima antes del 30 de junio, que es la fecha máxima para realizar este pago. Ok, Juan, muchísimas gracias. Y como tú mencionaste, tienen que decir que les paguen sus primas para poder realizar sus pagos, que deben sus deudas como lo mencionamos nosotros, o si quieren invertir, pues este es el momento con sus primas de poder aprovechar todo lo que quieran hacer. Muchísimas gracias, Juan, por hablar acerca de este tema tan importante. Bueno, nos vemos la próxima semana, regálanos tus redes para terminar. Claro que sí, muchas gracias, Estefanía, y a todos los televidentes. Mis redes son arrobajuanpedrosam, con M al final me pueden encontrar, o como Juan Andrés Pedrosa me pueden buscar en todas las redes sociales, en Google. Ahí voy a estar también para que me contacten y solucionarles todas sus inquietudes financieras. Bueno, ya seguimos con más de Me Gusta CTV, vamos a un poco de música. Al regreso seguimos con más invitados, porque hay un evento que se va a realizar en esta semana, y ustedes no se pueden perder. Ya seguimos con más.